Las opiniones o puntos de vista expresadas en este material son responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representa los ideales de MBS Radio. El objetivo de este contenido es para fines de entretenimiento desde el marco del respeto a los invitados de este espacio. Los juicios y veredictos de este ejercicio son de manera personal basada en la experiencia artística de los involucrados. ¡Suscríbete al canal! Hola, soy Ale Destiny y estoy aquí en Exo Vérida y estoy muy emocionada porque voy a presentar mi proyecto musical como Ale Destiny, mi canción Vincent, y la va a escuchar y evaluar. El director de Exo Vérida, Pepe Uribe. Vamos a ver cómo nos va. ¿Qué tal Ale? ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida a este primer, te lo digo cómo va, con Pepe Uribe, director artístico de Exo Vérida, en donde hoy vas a ser la madrina de esto. Esperemos no darte en la madrina. Eso te iba yo a decir. Quiero que te sientas cómoda. Para los compañeros que nos están viendo, para los músicos que se van a animar, hemos recibido muy buena convocatoria, más de 45 talentos yucatecos que quieren participar en esto. Te lo digo cómo va, que ya están enviando sus rolas. Entonces, explico más o menos para que sepan. Te lo digo cómo va, es un tipo reality, donde talentos como Ale vienen a presentar, después de una selección previa, su sencillo que les gustaría que sonase en Nexa FM. Aquí, voy a ser muy directo, esta opinión que vas a escuchar sobre tu rola, no voy a opinar sobre tu trayectoria. No soy nadie para juzgar hasta dónde has llegado y cómo lo has logrado. Eso está lo que es tuyo. Recordemos que estamos en una estación de radio y para mí lo más importante es el material que vamos a pasar el aire. Y en este caso sería, si así nos conviene, porque se escucha con la calidad que esperamos en Nexa FM, sería tu sencilla y sobre eso me voy a ir. Aquí no es ni cómo te ves, ni cómo interactúas aquí, sino cómo ejecutas y cómo me puedes enamorar con tu sencilla. ¿Te parece, Ale? Perfecto. Lista. ¿Lista? Lista. Yo también, para que sepan que aquí, esto es una opinión totalmente personal, aquí no tiene nada que ver MBC Radio ni XFM. Para mi buena suerte y para buena suerte de muchos amigos músicos, trabajo en esta empresa que amo mucho y se me da la oportunidad de programar y de ser la persona que seleccione mucho en los temas, tanto de artistas internacionales como algunos artistas locales que se van integrando a la programación poco a poco, porque tanto MBC Radio como XFM siempre pensamos en los nuevos valores y brindamos esa oportunidad de que alguien sienta esa experiencia de estar en la radio, de que su canción suena en la radio. Podrá haber mil plataformas, estar en Spotify, subir tus videos en YouTube, pero qué bonito, qué padre, es que alguien en la radio escuche tu canción. Y eso solo lo brinda XFM Mérida. Y por eso hoy estás en... te lo digo cómo va. Muchas gracias, Exa. Muy emocionada, esperando aquí, pues, todas las opiniones que puedas dar con toda esa experiencia que tienes. Pepe, muchísimas gracias. Estoy muy emocionada. Un privilegio ser la primera y, bueno, pues, a darle. Sí me gustaría, porque a lo mejor hay gente que no sabe todo lo que has hecho. Y quiero que en dos o tres minutos me digas quién es Ale Destiny. Bueno, Ale Destiny es un proyecto que ya profesionalmente empezó en el 2018. Yo compongo canciones desde los 16 años, es decir, hace más de 20 años que compongo canciones. ¿No tienes 18 años? No, ya no tengo 18 años. Ahí lo dejo para allá para calcular. Pero, bueno, yo tengo muchísima experiencia en componer canciones y empecé a producir profesionalmente desde el 2018. Esta canción que voy a presentar es del año pasado, la compuse. Pero Ale Destiny es un proyecto que ha luchado mucho con su marca como artista independiente, buscando un espacio y estoy súper agradecida con Exa Mérida, porque de verdad es un sueño que tu canción pueda sonar en la radio. Incluso he estado intentándolo. Y, bueno, pues, ahorita con esta oportunidad estoy, pues, sumamente agradecida. Ale Destiny está... es una apasionada de la música. Es un bagaje de música de los Beatles, de David Bowie, de The Cranberries, con mucha influencia ya. Hago un tributo. He hecho más de 15 tributos a Cranberries y por eso me conocen en Mérida algunos. Y, bueno, ahora, pues, quiero mostrar mis propias canciones. Es lo que quisiera, ¿no? Mis canciones van desde la admiración a varios artistas, desde la pintura hasta la música y también sobre la naturaleza. Y me gusta dejar, pues, esas sensaciones de alegría, sensaciones de nostalgia y letras que te dejen un buen estado de ánimo. Eso es lo que me gusta. Oye, Ale, quiero decirte, al igual que tú y muchos talentos yucatecos que tienen buen material, tuvieron que luchar. Y te voy a decir con qué tuvieron que luchar. Con personas que han estado en esta silla, el director artístico, que no han querido ni siquiera escuchar a los talentos. Yo me estoy brindando esta oportunidad también a mí de abrir mis oídos y escuchar talentos nuevos. Porque para XFM y para un servidor, para XFM en Mérida, es muy importante que sepan que aquí tienen un aliado. No sabemos si aquí en cinco años vas a estar recibiendo un Latin Grammy y te vas a acordar. Hace unos años en XFM el director artístico me dijo que está horrible mi música y le estoy demostrando que aquí estoy recibiendo un Grammy. O el director artístico de XFM me dio la oportunidad de presentar mi proyecto y me sentí muy contenta y luché por más y ahora estoy recibiendo un Latin Grammy. De eso se trata este proyecto. Pues yo quisiera llegar lo más que se pueda con mi música. Sí, es un sueño recibir un Latin Grammy. ¿Por qué no? Claro que sí. Digo, irlo paso a paso, ¿no? Y un gran paso es estar aquí contigo, Pepi, con una gran experiencia y pues con todo el equipo de XFM. Muchísimas gracias. Pues quiero agradecer igual a la gente que está haciendo posible este Trodigo Cómo Va, que es mi querido jefe y amigo Juan Pablo Vargas, que se ha entusiasmado mucho, me ha apoyado mucho en este proyecto. A la gente que está trabajando detrás de cámaras, a mi querido Raúl Pato, conocido para los cuates, que también tiene conocimientos musicales como al 2%, pero los tiene. Tenía que decirlo, ya sabes que si no tiro algo así para empezar a calentar el ambiente, no vale la pena. Es una persona que lo aprecio mucho porque se involucró mucho a este proyecto. Estamos haciendo esto porque la gente se está sumando. Ahí te lo digo cómo va porque lo ven como una plataforma para talentos. Y hoy estás tú, mañana puede estar una de las cuarenta y tantas vanas que entraron. Y mientras nos lo permita, esta gran cadena que es XA FM, nos permitan a Exa Mérida seguir con esto, estaremos aquí para dar feedback sobre tu sencillo, que nos hablen de su experiencia, de su proyecto. Y ya hablé mucho, ya me fasciné y ahora quiero escucharte cantar. Pero antes quiero decirle a la gente que me está viendo a través de este canal de YouTube de Exa Mérida que yo recibí varios demos de varios talentos y Ale me mandó una rola que se llama Van Gogh. Vincent. Bueno, es como su primo. Sí, es su primo. Es el mismo, la misma persona, pero diferente. Es como doctor ese gordito que sale en los muñecos. Ya la escuché. Te voy a dar mi feedback de la rola. Pero antes quiero que la gente que te escuche, vas a, como saben, este formato, es un formato totalmente acústico-eléctrico donde solo estamos dándole a todos los talentos, solo dos líneas. Ahí nos van a demostrar cómo o con una guitarra, con una voz, o a capela, o con piano, o con secuencia, como sea, nos interpreten dos canciones. Tú viniste preparada con dos canciones, como platicamos hace rato. Una es la de Vincent y la otra es un tema que, como tú bien mencionaste hace ratito, tú eres muy admiradora de Cranberries y de Dolores. Exacto. Que ya falleció. Así es. Que ya está cantando zombie, a los zombies. Allá arriba. A los zombies. Este, les hizo una canción en inglés. Así es. Ok, entonces, vamos a ir primero con la canción de Vincent, ¿es correcto? Así es. Entonces, ¿qué les parece? Sí, y tienes un artista invitado, un músico que nos está acompañando. ¿Cómo se llama? Gerardo Rosado. Gerardo Rosado, él viene acompañándote en la canción de Vincent con el piano. Así es. Ok, vamos a escuchar. Entonces, Vincent, vamos a un corte. Regresamos ahorita, introdujo cómo va con Pepe Uribe, mientras se preparan todos acá. Y regresamos en un click. Pues ya tenemos a Ale Destiny lista para su primera canción. Ale Destiny te presentando su merchandising. Pero Ale, antes que comencemos, me gustaría que pongas su nombre ahí. Claro. Ahí tenemos ahí un marcador. Puedes poner tu nombre, autografía, tu pase al infierno. Donde nos donas todas tus canciones, todas tus regalías. Y donde todo lo que suceda o diga, no me vas a demandar. Ok. Ahí está. ¿Sabes? Y ahora, on air, para que estés al aire. Ahí está bajito. Ya estamos al aire. ¡Listos! Y ahora sí, ya puedes tomar tu micrófono. Esto va de corrido. Este, mi canal se está preparando. Y entonces vamos a poner a grabar. Entonces, mi querida Ale Destiny con su canción Vincent. Aquí te lo digo cómo va. Al aire en 5, 4, 3, 2, 1. Me pusieron tu nombre, confundieron mi identidad. Pasaron muchos años hasta encontrar quién era yo. ¿Quién era yo? Vivir, respirar, pintar. Vivir, respirar, pintar. Una noche estrellada me inspiró. Y las soles florecieron por doquier. Sobre un lienzo siento que puedo volar. Yo soy el pintor. Me siento extasiado en una puesta del sol. Yo soy el pintor. Ayúdame, Teo, a no perder mi color. Yeah. Una noche estrellada me inspiró. Y las soles florecieron por doquier. Sobre un lienzo siento que puedo volar. Una noche estrellada me inspiró Uh, girasoles florecieron por doquier Uh, sobre un lienzo siento que puedo volar ¿Quién era yo? Yo era Vincent Wilhelm Van Gogh ¿Quién era yo? Yo era Vincent el pintor ¿Quién era yo? Yo era Vincent Wilhelm Van Gogh ¿Quién era yo? Yo era Vincent el pintor ¿Quién era yo? Yo era Vincent el pintor Y vamos a hablar del sencillo Sí Muy largo para radio Muy, muy largo ¿Ok? Me capturaste los primeros 40, 50 segundos y después me perdiste Porque no sentí el desarrollo de la canción O sea, no sentí que me llevaste a un lugar, que me mantuviste y me alejaste más Sentí que me llevaste a un lugar y me mantuviste, me mantuviste Y cuando sentí que la canción iba a explotar, te fuiste para abajo Y empezaste a demostrarme que no había una estructura No sé si tú estás trabajando con alguien que te está ayudando a la estructura musical O solo grabación O solo te dijo, se te ocurrió la canción y así fue Muchos de los cantantes independientes Y a mí me pasó también Eso no es algo que solo te ha pasado a ti Cuando componemos nuestras canciones estamos tan emocionados Que creamos coro, verso, coro, verso, verso, coro, 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 coro Bridge, bridge, bridge Y tenemos una canción de 7 minutos Lo importante que te estoy mencionando Es que la radio ha evolucionado tanto Especialmente en el tiempo de duración de las canciones En 2000 Podíamos escuchar canciones de 4 minutos 10, 4 minutos 30 Y todavía se permitía, no se escuchaba mal Pero ahora para competir en el mercado de la radio Estoy hablando de la radio, no de la música Son canciones de 3 minutos 40 Y así que ya te aguanté porque la canción estuvo muy buena Y porque me desarrollaste musicalmente Algo padre que me hizo seguir escuchando tu rol Ok ¿Sí? Sí Esta cosa es culpa de los urbanos Entonces la gente ya está acostumbrada a la rapidez Ok Entonces son canciones de 2.20, 2.30, 2.50 3.40 es ya por favor que sea muy bueno O cámbiale a la estación de radio Es mi primera crítica hacia la rola en duración Ahora te voy a hablar de la rola en lo que yo siento Como la escucho yo, Pepe Uribe Esta es mi opinión personal Estoy escuchando a Cranberries Estás muy influenciado Demasiado influenciado en Cranberries Es Dolores Definitivamente No estoy diciendo que esté mal Pero para competir en un mercado Especialmente el mercado de la radio y de la música La gente busca originalidad e identidad Ok ¿Sí? Sí Interpretaste, movías mucho la mano Tratabas de buscarme a los ojos, a la cámara Estuviste interactuando Y es muy difícil a veces Entonces te quiero felicitar por eso Sí he visto un desarrollo en esa parte de ese movimiento escénico Pero sí la canción es muy larga Muy Cranberries en español Definitivamente Yo si tuviese que firmarte Que no perteneces a una disquera Pero si yo tuviera una disquera Y quisiera firmar a alguien No buscarle a alguien que está Y voy a decir esta palabra Aunque se escuche feo Imitando a Cranberries Después el desarrollo estuvo muy padre O sea, sentí O sea, mi crítica Y mi Te diría que si quisieras Era hacer una radio beat Sacar una radio beat de esta canción Donde se vaya directo con el golpe Cuando empiezas a tocar la batería Y empiezan los pianos fuertes apoyándose Ahí empezaría la roda Porque ahí sí me capturas Aunque recuerda que la radio es de momentos Totalmente Las redes sociales es diferente Porque en Spotify Estás escuchando una rola Y sabes que los primeros 30 segundos te van a aburrir Y adelantas Estás pagando por la canción Y en un video lo pausas o adelantas Pero la radio es en tiempo real Por todo lo demás Muy bien Siento que te hizo falta No sé si la presión Que sucede De que estoy acá Pero sí sentí que te hizo falta respirar Y lo notas Cuando semitonas Es porque no respiras Eso te lo debe decir La persona que esté dando clases de canto Sí Entonces al momento de semitonar Porque no estaba respirando Entonces al momento de terminar las notas Y que se te iba Bastante ¿Ok? No es algo que a lo mejor Todos noten Pero yo sí Claro ¿Ok? Ok Este Eso es mi primer feedback de esta canción De la canción Que no estoy diciendo que no Pero me gustaría escuchar una radio edit Estás trabajando Me dijiste que estás trabajando con un buen productor Y una persona que admiro mucho Que es Sergio Aguilar Así es Sergio Para los que no saben Sergio trabajó en muchos proyectos musicales Estuvo de guitarrista Alejandra Guzmán Estuvo acompañando muchos talentos ¿De quién más? Belinda De Belinda Bueno, sigue con Belinda Hace poquito acompañó a Belinda creo Sergio te puede dirigir un poquito Porque ellos sacaron muchos sencillos para radio Dirigir un poquito para hacer una radio edit de esta canción ¿Sí? Pero ¿Qué te parece si Si vamos a un corte Aquí dentro digo como va rapidísimo Para que hagamos el change Y escuchemos sale Destiny Con una canción que le hizo a Dolores Sí Que fue la vocalista de los Cranberries ¿Cómo se llama la canción? Forever Here to Dolores Arred Forever Here Entonces vamos a un corte Y regresamos ahorita en un ratito Aquí a Te lo digo como va Y regresamos aquí a Te lo digo como va Con un servidor con Pepe Uribe Director artístico de Exa Mérida Y donde hace ratito escuchamos a All The Destiny Con una canción donde le quiere robar su trabajo A Dolores, ex vocalista de los Cranberries Porque estaba buscando cobrar regalías Y como no se quedó en hacer una rola muy similar A lo que hace Cranberries Dije pues ahora le voy a hacer una canción en honor A Dolores Para que vean que le puedo quitar su lugar Este Has hecho casi 50 tributos ¿No? Ojalá 15 O 15 tributos 15 tributos 15 tributos Definitivamente Estás muy influenciada por Cranberries Demasiado influenciada Sí Pero eso no quita Pues que estés haciendo un buen trabajo No tiene ni idea Gracias Gracias Esta canción Para que vean que ama tanto a Cranberries Que le hice una canción en honor a ella Muchas gracias A que nos explique primero por qué esta canción Y te la echas de corrido ¿Te parece? Muy bien Sí Esta canción la escribí en 2018 Que fue el año cuando murió Dolores Sí Es una de mis principales musas sin duda Por eso la influencia tan fuerte Y bueno Esta canción la escribí desde mi corazón Realmente como fan Porque además soy fan Este Pues me dolió mucho la partida de esta cantante Y una noche llegué Y me empecé a escribir en mi cama Me acuerdo muy bien Y bueno De allá sacamos el primer tributo En el parque de Santana Llegó mucha gente Y fue muy bonito Fue muy bonita experiencia Y de allá se arrancaron A muchísimos más tributos Entonces esta canción Pues sí está completamente dedicada A la cantante Pero también a los fans También al resto de la banda De los Cranberries A sus familias Las menciono A la banda A la familia Y bueno No les cuento más Mejor escúchenlo Como le quieres robar el trabajo A lo que dijo Dolores Por eso quieres mencionar A la familia también Pues a lo mejor ¿No? ¿Qué tal? De hecho la canción Se ha escuchado en una radio Este De Irlanda Digital Y la han proyectado allá Y tenemos un video En The Cranberries Mérida también Entonces Sí ha pegado En el sentido de que Pues es sensible Y ojalá pues les guste Pues vamos a escucharla Forever Here To Dolores Arroyo Y ojalá pues les guste 2018 You gave us a march Through the cranberries pan You smile I cry And I dance I'm still singing so loud My angel's voice You were more than my star You inspired my life As the warrior woman you were Dolores Arroyo Don't forget the mic Keep on play it Don't stop Your songs will never end We are now And we are born Everybody else is doing it Singing some Will linger on dreams But I can't Because it hurts It hurts so bad Then I realize That you will be always with us Your music Your song Will never die And your voice Will see you forever here You will shine forever here To all you beloved To your children and mom My heart is with you Dolores always will be in our life Everybody else is doing it Singing some Will linger on dreams But I can't Because it hurts It hurts so bad Then I realize That you will be always with us Your music Your song Will never die And your voice Will sing forever here You wish I forever here You wish I forever here Oh 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 Oh, I miss you so much. Y bueno, presentarles esta canción también porque viene cerca el aniversario luctuoso en septiembre, es cuando se cumplen ya seis años de que falleció Dolores y realmente pues es una de las primeras, es la primera, la segunda canción que produje musicalmente ya de manera profesional y bueno pues tenía yo que traerla para que más gente la escuche y porque es muy importante. Tenemos muchos fans aquí afuera de esta banda igual. Pues antes que nada te agradezco Ale de haber venido a Te Digo Cómo Va, te pasaríamos en este momento para allá pero ya estás acomodada con tu guitarra así que vamos a hablar un poquito de esto rapidísimo porque no queremos que la gente se quede con mucho bla bla bla, lo más importante fue haber escuchado a tus rolas y haber escuchado de tu feedback pero para terminar esto como se tiene que terminar rápidamente te voy a hablar. No, 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 tranquila, tú tranquila, este y te lo digo como va, ok, siento que la canción no está tanto como para que la toque en este momento en Exeter, ok, por lo que te había comentado al inicio. Pero te voy a dar la oportunidad de que hagas una radio edit y me vengas a visitar aquí a Exa Mérida con eso que te comenté y me la vuelvas a mostrar la rola. Pero aquí no te vas sin nada en las manos, te vamos a brindar una entrevista aquí con nuestros locutores de ExFM, Mérida, para que nos hables de tu proyecto, los interpretes en vivo, pueden ser las dos canciones, hables con uno de ellos y les pongas tu proyecto. Y no solo eso, este, por ser la madrina de Te lo digo como va y porque te conozco hace mucho tiempo y porque estoy muy agradecido de que hayas aguantado los comentarios. No a todos les gusta que a veces les llegan las cosas, como te platicé hace ratito, es como los que componemos y cantamos nuestras canciones son como nuestros bebés. No nos digan que nuestros hijos están feos o que no se visten bien o algo. Esto no es un no a Vincent, es un nos vemos pronto. Pero sí te brindamos esa oportunidad. Gracias. Porque para nosotros, para una estación como es ExFM, cuidamos mucho lo que estamos sonando. Y digo, tu canción no está mala, pero sí no está como para tocar en radio. Por eso estoy pidiendo una Radio Edit. Ok. No estoy solo que tu canción esté mala. Quiero aclarar esto, eh. Gente que me está viendo, no vayan a buscarme en mi casa. Yo no vivo acá en Mérida. Vivo fuera de Mérida, vivo en Euruapan. Este, estoy diciendo que me gusta su rola, pero no está como para tocar en este momento. No porque sea mala, sino que no es lo que esperamos que se escuche en ExFM por la duración. Y porque siento que no desarrolla totalmente. Ok. Y como te comenté, cerrado esa estructura. Pero, espero pronto recibirte de nuevo aquí. Ya no vas a estar aquí entre yo como bien, sacamos oficina, platicamos y me muestras la nueva versión. Y te aseguro, porque es una canción buena, te aseguro que estará sonando en ExFM, pero por el momento no. Ok. Sí, pero gracias por venir, gracias por dedicarnos tu canción. ¿Esto es algo que te gustaría mencionar algo antes de golpearme o rayarme mi coche? No, yo pues primero que nada agradecer muchísimo, agradecerte a ti Pepe por este espacio, por compartirme toda tu experiencia para mejorar. Agradecer sobre todo a ExFM también, porque te brinda a ti este espacio tan importante para nosotros, que tú naciste como artista independiente y bueno, ahorita estás volando con Magadán. Así que muchísimas gracias, gracias a mi familia, a mis maestros de música, a mis productores y a todos mis amigos que me han acompañado. Tengo un equipo grande, el proyecto Ale Destiny y de cualquier artista como tú sabes, no estés uno solo. Claro. Tienes que acompañarte de muchísimo apoyo, de muchas redes y bueno, pues podría decir miles de nombres, pero ahí están los que siempre han apoyado este proyecto. Y pues muchísimas gracias a mi esposo, que me está viendo igual. A mi esposo, no me golpees. A Tony, ahí está Tony. Entonces, pues gracias Pepe, muchas gracias ExFM, porque le abres la puerta de verdad a mucha gente que está necesitando mostrarse, que está necesitando decir, aquí estamos, que nos oigan, que nos escuchen y ya bueno, la gente decida. Es correcto, esa es exposición. Yo no tengo la última palabra. Esto, como siempre he dicho, es mi punto de vista personal. Esto no tiene nada que ver con ExFM. Y quiero decir ante toda la gente que me está viendo, ExFM y MBC Radio, no se hace responsable de lo que salga de mi boca en eso. Yo con conocimiento amplio, poco, mucho o nada, estoy en esta silla sentado y soy música hace muchos años. Y trato de ser lo más sincero, porque me gustaría que siempre sean sinceros conmigo. No dije que no. Vamos, te escucharemos pronto con una radio edit de tu versión. Sí, y hoy te la encargo. Y pues gracias amigos por estar aquí en... Te lo digo como va con Pepe Uribe. Agradezco a Ale Destiny, agradezco a tu músico, ¿cómo se llama tu músico? Gerardo Rosado. Tu colaje, ¿no? Gerardo Rosado, que estuvo acá. Gerardo Rosado. Agradezco a Pato, que estuvo acá en la producción. Agradezco a Irving, que me estuvo apoyando. A toda la gente que está atrás de este proyecto. Muy bonito. Yo sé que va a causar conflictos en muchas personas. Porque a nadie me gusta que hablemos así. Y además, hay gente que no está preparada profesionalmente a recibir lo que tú estás recibiendo con el corazón abierto y de manera profesional. Y como dije hace ratito, esto es para mejorar. Y esto es para que cuando tengas el sencillo, sea el sencillo. No sea una canción que le dimos oportunidad a cualquiera que sonase en radio. No tengo yo la llave maestra para crear talentos. Ni tengo yo la llave maestra para decir que esto no va a funcionar más adelante. Pero agradezco de nuevo. Gracias por ver. Te lo digo cómo va. Si les gustó, si no les gustó, pueden poner ahí sus comentarios buenos, malos, de lo que sea. Sigan a Ale Destiny en sus redes sociales. Sí, Ale Destiny, Instagram, Facebook, TikTok. Pues ahí les esperamos para que opinen también. Claro, esto es para todos. De mí para ustedes y de ustedes para mí. Y de todos para Ale. Gracias, nos vemos en el próximo capítulo. Les mando un super beso. Así que si quieres estar aquí, recuerda que yo te lo digo cómo va. Gracias, Tati Uribe de Te lo digo cómo va de Exa Mérida. Pues ahorita ya estoy lista para trabajar las recomendaciones que recibí aquí. Y bueno, yo te pido que sigas mis redes sociales como Ale Destiny. Gracias, Tati Uribe de Te lo digo cómo va de Exa Mérida. ¡Hasta la giornata! Y bueno, yo te daailing todo el domingo. ¡Suscríbete!